Locos por NFL, ¿cómo están? Video de miércoles, video de estadísticas y de galardones. ¡Vamos! Daremos las estadísticas finales de la temporada, las estadísticas que llevarán a los libros de la campaña 2022 y los galardones de la última semana de la semana 18. ¡Oh, excelente! Por favor, dale like, así nos ayudas a que el video llegue a más personas. Y si no lo has hecho, suscríbete. Queremos llegar a 50 mil suscriptores de aquí al Super Bowl. Se ve difícil, casi imposible, pero con tu ayuda tal vez lo podremos lograr. No te cuesta nada, suscríbete. ¡Apoyen, amigas! Empezamos con los standings finales. En la conferencia americana, el líder del este fueron los Bills. 13-3 después de que estuvo apretada esa división por momentos. Buena campaña para ellos. Delfines se cayeron con 9-8, Patriotas 8-9, Jets 7-10. ¡Y Spatus, qué nos pasó! En el norte, los Bengals, 12-4, bicampeones de división. Los Ravens con 10-7 entran a post-temporada. Steelers una vez más con récord ganador. Y los Braves para el olvido. En el sur, los Jaguares, campeones divisionales por primera vez desde 2017. Los Titans se cayeron feo con 7-4. Parecía que se le iba a batallar. Con si tejanos son basura. ¡Qué vergüenza! Y en el oeste, la que iba a ser la división de la muerte, terminó siendo de los muertos. Jefes una vez más líder con 14-3, cargadores en play-offs con 17, Raiders y Broncos, mejor ni hablar. ¡Qué decepción de verdad! Vamos a la conferencia nacional. La división de la muerte, el este, tres equipos calificados. Las Águilas con 14-3, el mejor de la conferencia. Los Cowboys con 12-5 y los Giants con 9-7-1. ¡Ah, me da molado! Ningún equipo con récord perdedor. En el norte, los Vikingos, 13-4, ganadores de la división. Increíblemente, los Leones son segundo lugar. Packers se quedaron en la orillita y Osos, el peor equipo de toda la liga. ¡Qué pena! En el sur, la peor división de todas. Los Bucaneros con récord perdedor están dentro de post-temporada. ¡Qué horror, eh! Y los otros tres con 7-10. ¡Que desaparezcan las divisiones! Y por último, en el oeste, solitos, los 49ers con 13-4. Seattle alcanzó post-temporada con 9-8. Rams, el peor campeón defensor. Y cardenales, que prepárense, porque vienen 70 años más de basura. ¡Ah, caray, tantos! Vamos a las estadísticas individuales. El líder en yardas por aire totales fue Patrick Mahomes con 5-250. Muchas arriba de Justin Herbert, que tuvo 4-739. Brady, Cousins y Joe Burrow en el top. El líder en touchdowns por aire, Patrick Mahomes con 41-6. Arriba de Joe Burrow, que se quedó en 35. Empatado con Josh Allen, Gino Smith y Kirk Cousins también en la lista. ¡Qué su familia, Cousins! El que más pases completó fue Tom Brady, 490. Lanzó mucho toda esta temporada. ¡Bien más! Herbert, Mahomes, Cousins y Burrow también lanzaron demasiado. ¡Para que te eduques! Ahí vamos a las estadísticas. ¿Quién lanzó más por juego, Brady? 43 pases por partido. Pues por eso completó muchos, ¿no? Porque sea muy bueno. ¡No, qué te pasa! Herbert, Ryan, Mahomes y Burrow también estuvieron mucho lanzando. ¡Bájale! Vamos al porcentaje de completos. La que importa cuántos de los pases lanzados encontraron receptor. Fueron efectivos. Gino Smith con casi 70% fue el mejor toda la campaña. ¡Bien Gino! Joe Burrow se queda en segundo lugar. Herbert, increíblemente. Daniel Jones y Guarópolo están ahí. No lleva jugando seis meses. Vamos al promedio de yardas en cada pase completo. Tuatago Bailoa se quedó como líder con 8.9 yardas en cada pase. Patrick Mahomes, Jalen Hortz, Garópolo y Ryan Tannehill también en la lista. ¡Ah, Néjil, qué hace ese desgraciado! El líder en intercepciones es Dak Prescott, a pesar de que no jugó cinco partidos. No, si no llega a las 30. Empatado con Davis Mills y detrás de ellos Josh Allen, Kirk Cousins y Derek Carr. ¡Bien por cacota! El mariscal más capturado fue Russell Wilson. Salió escapando de eso de Cierre y aquí le tocó más. ¡Aquita peor! 55 capturas, perdió 368 yardas. ¡Bien no, güey! Kirk Cousins, Gino Smith, Daniel Jones y Joe Burrow también golpeados. ¡Mucho! Rating de mariscal, esta estadística que mide muchas otras. Tuatago Bailoa fue líder con 105.5. Patrick Mahomes, Garópolo, Jalen Hortz y Gino Smith conforman el top 5. ¡Excelente! Vamos a las estadísticas por tierra. El mejor corredor fue Josh Jacobs con 1,653. ¡Excelente! Muchos arriba de Derrick Henry, Nick Chubbs, Aquan Barkley y Miles Sanders de Fieradelfia en la fotografía. ¡Gran top 5! Touchdowns por tierra, Jamal Williams increíblemente fue líder con 17. superó el récord de temporada de Barry Sanders. Derrick Henry, Austin Eckler, Josh Jacobs y Nick Chubbs en el top. Vamos a los intentos de acarreo por partido. Derrick Henry fue el que más corrió casi 22 acarreos por juego. Josh Jacobs, Aquan Barkley, Nick Chubbs y Jonathan Taylor también corrieron mucho en cada partido. Taylor una excepción. Promedio de yardas por cada carreo. Justin Fields fue líder con 7.1. Cómo no, si se escapaba cada que corría. Corría todo el campo. Aaron Jones, Tony Pollard, Travis Etienne y Nick Chubbs también ganaban muchas yardas por cada carreo. Estadísticas por aire, receptores. El líder fue Justin Jefferson con 1,809 en la temporada. No hay más, el mejor receptor de la liga. Tyreek Hill, Davante Adams, AJ Brown y Estefón Dix también muchas yardas. En pases de anotación recibidos, Davante Adams fue líder con 14. Detrás del Travis Kelsey se quedó en 12 media temporada. Sí, quedó atascado. AJ Brown, Estefón Dix y CeeDee Lamb conforman la lista. El receptor más buscado fue Justin Jefferson. Le lanzaron 184 ocasiones. Cuatro más que Davante Adams. También a Tyreek Hill, a CeeDee Lamb y a Estefón Dix les lanzaron mucho. El que más recibió fue Justin Jefferson, al que más le lanzaron 128 recepciones. Sí, así es. Tyreek Hill, Travis Kelsey, Estefón Dix y CeeDee Lamb también recibieron muchos balones. Lo mejor de lo mejor. En porcentaje de recepciones. La relación entre cuántos le lanzaron y cuántos atraparon. Y el líder es Juju Smith-Schuster con 77%. Buenas manos. Cris Godwin, Eamon Ronson Brown, Travis Kelsey y Tyler Lockett también atraparon mucho de lo que le lanzaron. Promedio de yardas en cada recepción. Jalen Waddell fue líder con 18. 18 yardas cada que recibió el balón es brutal. AJ Brown, Terry McLaurin, Davante Adams y a Mary Cooper también velocistas y atrapadas de largo yardaje. El manos de perro oficial fue a Mary Cooper con 12. Mary, todo suena. 12 drops, 12 balones que se debió haber quedado, que pegaron en sus manos y que no se quedó. Mark Chase con 11, Travis Kelsey, Stephon Dix y Tyrek Hill. En las yardas después de la recepción, el líder increíblemente es una ala cerrada. Travis Kelsey, 648 yardas, las ganó por él mismo después de atrapar un pase. La estadística mamadora. Justin Jefferson, AJ Brown, Chris Godwin y Eamon Ronson Brown también conforman el top. Pateadores, el que más goles de campo convirtió fue Justin Tucker con 37. Tres arriba de Jason Myers, Daniel Carlson, Eddie Piñeiro y Q. Pero en porcentaje el mejor fue Piñeiro. Ese es el bueno. Solo falló dos, convirtió 33 de 35, 94%. Muy bien. Empatado con Ferry Ben de Houston, 29 de 31. Y atrás de él, Matt Gay, Myers y Daniel Carlson. Se nos cayó. El líder en tacleos fue Yolo Ocon, el que llegó esta temporada para los Jaguares. 184 tacleos, son muchísimos. Nick Bolton, Roquan Smith, el millonario, Sir Flanklin y Jordan Blux, el lesionado. También en la lista. El líder en capturas y el que será el jugador defensivo del año es Nick Bosa. 18 y media capturas en la campaña. Seguido de Miles Garrett, Hasson Reddy, que tuvo una temporada fenomenal con Filadelfia. Chris Jones y Matthew Judon, que se ha zapado. ¿Qué le pasó a mi Judon, carajo? Los líderes en intercepciones fueron Minka Fitzpatrick, Jones y Garner Johnson, que no jugó 5 o 6 semanas. No, bueno. Justin Simons, el novato Tariq Wurman y Harrison Smith atrás con 5. Todos empatados. Vamos a las estadísticas por equipo. La ofensiva con más yardas totales fue Kansas City, en promedio 413 yardas en cada partido. Es muy alto ese número. No, menal, sí, claro. Buffalo, Filadelfia, Detroit y San Francisco, también buenas ofensivas. Detroit, carajo. Las peores ofensivas, los Rams, el peor campeón defensor. Sí, por mucho, eh. Solo 280 yardas por juego. Muy pocas. Terrible. Houston, Tennessee, Carolina y Chicago tampoco movían el balón. Las mejores ofensivas en yardas por aire. Kansas City, casi 300 yardas por juego lanzadas mucho. Tampa Bay, Chargers, Miami y Cincinnati también lanzaron mucho el balón. Mucho por ahí. Los que no lanzaron esta temporada, Chicago, apenas 130 yardas por juego por aire, muy poquito. Atlanta, Tennessee, Carolina y Baltimore tampoco lanzaron. Los que mejor corrieron, Chicago, 177 yardas en promedio por juego. Mucha tierra aquí. 17 arriba de Baltimore, Atlanta, Giants y Filadelfia también corrió muy bien el balón. Los que no corren ni por amor de Dios, Tampa Bay, apenas 76 yardas por juego. Ni 80. Houston, Chargers, Cincinnati, Los Rams y Minnesota. Minnesota, a pesar de tener a Dalvin Cook, tampoco corrió bien el balón. Las ofensivas que más puntos anotaron. Kansas City, 29 puntos en promedio por juego. Muchísimo. Buffalo, Filadelfia, Dallas y Detroit también anotaron demasiado. Los que menos puntos anotaron Denver, apenas 16.9 y eso que viene de un partido de 31. Houston también 17 y viene de 32. Indianapolis 17 y viene de 31. Todos estos se prendieron en la semana final, pero en toda la temporada se quedaron chatos al igual que Jets y los Titanes. Margen de victoria promedio por partido. Buffalo fue líder, fue el que más anotó y el que menos recibió. En promedio por partido hubiera ganado cada juego por más de 10 puntos. San Francisco también, Filadelfia, Kansas City y Dallas. Qué buen trabajo. Los que menos anotaron, pero que recibieron muchos puntos, Indianapolis. Hubieran perdido en promedio cada juego por 8 puntos. Hasta por conversión. Chicago, Houston, Edison y Los Rams, pues tampoco anotaron mucho. Muy maleta. Tiempo promedio de posesión, Washington fue líder con 33 minutos. ¿Y de qué sirvió? Y se comieron 36 dos vaqueros en el último juego. Cincinnati, San Francisco, Cleveland y Pittsburgh cuidaban bien el balón. Los que menos tiempo tuvieron el balón, Carolina, Houston, Seattle, Los Jets y Nueva Inglaterra. Poquito tiempo. Menos del promedio. De la media hora. Vamos con fútbol de situación en ofensiva. Terceras oportunidades. Las mejores ofensivas fueron Buffalo. En tercera oportunidad avanzó en el 50%. Fueron la mitad. Kansas City, Cincinnati, Philadelphia, Dallas, Buenos en tercera. Bien. Vamos en tercera oportunidad, Denver. Pues quién más. Apenas casi el 30% de terceras oportunidades convertidas. De 42. Houston, Carolina, Indianapolis y Jets. También malitos. Y cuarta oportunidad, los mejores fueron los Rams. Casi 80% de conversión en cuarta. Kansas City, Pittsburgh, Philadelphia y Carolina. Buenas ofensivas en cuarta. Seguro. Los que no avanzaron en cuarta. Cincinnati, apenas la cuarta parte. ¡Qué horror! Y vienen de un partido de cero en cuarta oportunidad. Trabajen eso. Chicago, Nuevo Orleans, Nueva Inglaterra y Green Bay. Malos jugando cuarta oportunidad. Los dos están afuera. Zona Roja, los mejores. Dallas, 71% de ocasiones que llegó a Zona Roja anotó. Kansas City, Philadelphia, Detroit, Cincinnati. Buenos cuando llegan a la yarda 20. Los peores en Zona Roja, Nueva Inglaterra. Increíble. ¡Por eso nos eliminaron! Apenas 42% de anotaciones llegando a la yarda 20. Jets, Baltimore, Indianapolis y Seattle también malitos en la zona de definición. Vamos a los castigos. Los limpios, Atlanta. Solo cuatro castigos en promedio por juego. Viene de un juego de apenas dos. ¡Qué bonito se ven! Los Rams, Chicago, Chargers y Baltimore. También equipos con pocos castigos. Huelen a rosa, Venus. Los equipos marranos, Arizona. Casi siete castigos por juego en promedio. ¡Qué puercos! Muy alto. Los Raiders, Broncos, Delfines y Titanes también conforman la lista. Parecen luchadores esto. Vamos a las estadísticas defensivas. La mejor defensa en yardas totales es la de San Francisco. Solo 300 yardas en promedio por juego. Filadelfia, Washington, Jets y Nueva Orleans. Buenas defensas en yardas totales. ¡Cierran la puerta! Las que son coladeras en yardas totales. Detroit. 392. Casi 400 yardas en promedio por juego. ¡Ese es! Minnesota, Houston, Chicago y Las Vegas. Casi 100 más que los mejores. Los mejores defendiendo el pase. De Filadelfia. Solo 180 yardas en promedio por juego. Nueva Orleans, Jets, Washington y Cleveland. Buenos contra el juego aéreo. ¡Malos por aire! Los que son malos por aire defendiendo. Titanes. 274 en promedio por juego. ¡Permitidas! Minnesota, Detroit, Las Vegas y Jacksonville. Los que defienden bien la carrera. Tennessee terminó como líder porque solo permitió 19 de los Jaguares. ¡Muy bien! Apenas 77 yardas. Poquitas arriba de los San Francisco 49ers que fueron líderes toda la campaña. Baltimore, Miami, Buffalo. Buenos defendiendo la carrera. Los que son malos defendiendo la carrera son Houston. Permitió en promedio 170 yardas por juego por tierra. Viene de 200. Chicago, Seattle, Detroit y Los Chargers tampoco paraban por tierra. ¡Roladeras! Las defensas que menos puntos permitieron San Francisco. Solo 16 puntos en promedio por partido. Buffalo, Baltimore, Jets y Dallas también permitieron pocos puntos esta temporada. Las coladeras en puntos. Chicago, 27 puntos en promedio permitieron por juego. ¡Muy alto! ¿Cómo está el NFL con esos promedios? Más que Arizona, Detroit, Minnesota e Indianapolis. Muchos puntos permitidos por ellos. Fútbol de situación en defensiva. Las mejores defensas en tercera oportunidad. Washington, solo el 31% de ocasiones permitió que avanzara el equipo en tercera. Denver, Tennessee, Baltimore y Giants también se pusieron las pilas. ¡Buena efectividad! Los que defendieron muy mal. Tercera oportunidad, Chicago. Casi el 50% permitió que avanzara el rival. Atlanta, Detroit, Jacksonville y Arizona también malos en tercera oportunidad. Las defensas en cuarta oportunidad. Los mejores. Jacksonville, solo permitió el 32% de avance en cuarta. Nueva Inglaterra, Minnesota, Cincinnati y Seattle. Buenos defendiendo cuarta. Algo que consumir. Los malos defendiendo cuarta oportunidad. Titanes, casi permitió el 75%. Tres de cada cuatro. Mala defensa. Rams, Giants, Denver y Baltimore malos en cuarta. Correcto. Defensa de zona roja. Los mejores. Los candados. Los Rams con 44%. Punto 44. Casi empatado con los Bills. Baltimore, Jets y Giants. Buenos defendiendo su yarda 20. Los que son malos. Nueva York. Indianapolis, casi el 70%. Kansas City, Las Vegas, Arizona y Chicago. Coladeras en zona de definición. El equipo con más intercepciones terminaron siendo los Steelers. Empatados con San Francisco con 20. Felicidades. Nueva Inglaterra, Buffalo y Green Bay. Muchas intercepciones. El equipo con más capturas fue Philadelphia, Arrollador, 70. 15 más que Kansas City. Mucho. Dallas, Nueva Inglaterra y Baltimore también capturaron mucho. Takeaways totales contando los fumbles. El líder fue Dallas. La defensa que más balones robó con 33. ¿Quién sigue? Seguido de Nueva Inglaterra. San Francisco, Bills y Las Águilas. Muchos balones robados. Los defensas que menos balones robaron. Los Raiders. Solo 13 en una campaña de 17 juegos. Miami, Santos, Jets y Falcons tampoco robaron balones. Y Miami en playoff. Las ofensivas que menos balones perdieron. Detroit. Solo 15 en toda la campaña. Cuidaron bien el balón. No, sí. Giants, 49ers, Bengals y Águilas tampoco perdieron muchos balones. Como su propia vida. Las ofensivas que perdieron muchísimos balones. Indianapolis, el doble. Dos balones perdidos en promedio por partido. 20 intercepciones de Ryan, amigos. Cómo no. Texans, Bills, Burns y Los Santos también perdieron muchos balones. En diferencial, San Francisco más 13. Robó muchos, perdió pocos. Cowboys, Águilas, Leones y Patriotas en la lista. Bien. Y los que robaron pocos y perdieron muchos son los Colts. Menos 13 en diferencial. Ah, en avergüenza. Santos, Raiders, Delfines y Los Jets. Números rojos. Estos son los números que quedarán para final de campaña. Para la posteridad. Cuando revisemos los libros de las estadísticas de esta temporada. Esos serán los líderes en positivo y en negativo. Si te sirven las estadísticas. Si te sirvieron para apuestas, si te sirvieron para el fantasy, para lo que sea. Para ligar. Por favor, dale like a este video. Por supuesto, para ligar. Ligar en el antro, ¿no? Para que vean que Patriotas es la peor ofensiva en zona roja. Oye, por favor. Así uno liga, amigos. Denle like a este video. No les cuesta nada. No me lo recuerdes. Vamos a ver los momios para los campeones de conferencia con Instabet. Entra al sitio instabet.mx, descarga la aplicación y con el código rocos triplica obtendrás el triple en tu primer depósito a partir de 500 pesos. Qué buena feria. El favorito para ganar la nacional se mantiene Filadelfia, según las casas de apuestas. Mira. Ellos van a estar en el Super Bowl por poquito apenas arriba de los 49ers. Sí. Cowboys ya se quedó muy atrás después del fiasco contra Washington. La basura. Tampa Bay con Brady se mantiene ahí. Vikingos, Giants y Seattle. Pues no, las casas de apuestas no les ven. Ok, gustos águilas. En la americana, los jefes son el líder con 2.62. Apenas favorito por poquito arriba de los Bills. Sí, claro. Y los Bengals, yo creo que están muy atrás, casi pagando el doble que los jefes. Están castigados. Los Chargers ya están muy lejos. Baltimore, Jaguars y Miami, pues ni siquiera pensar en apostar en ellos, porque hasta las casas de apuestas los ven muy poco probable. Vayan a apostar al campeón de cada conferencia en Instamed. Únicamente recuerden que el servicio es exclusivo para mayores de 18 años y se promociona con únicamente fines de entretenimiento y de diversión. Así es. Por favor, no se claven con las apuestas. Luego andan de chillones. No apuesten dinero que no estén dispuestos a perder. Háganlo por entretenimiento. No apuesten a la señora ni a los terrenos. Vamos, amigos, con los galardones. La sección de Locos por NFL en la que damos los premios a lo mejor y lo peor de la semana 18. Después del Super Bowl, haremos un video exclusivo de galardones, hablando de galardones de toda la temporada. Y todo el año. ¿Con cuál empezamos? ¡La promesa! Las promesas son Brock Pordy y Aidan Hutchinson. ¡Ah, muy bien! Brock Pordy fue seleccionado en séptima ronda con el pick 262. El señor irrelevante por haber sido tomado con el último pick del draft. Está rompiendo todos los récords de los mariscales novatos. Contra Cardenales completó 15 de 20, 75 por ciento. ¡Ah, fenómeno! Para 178 yardas, tres anotaciones. ¡Muy bueno! Se nos hace ya parte del paisaje, pero está jugando como si fuera experimentado. ¡Oh, Dios! Y en defensa, Aidan Hutchinson, seleccionado con el pick número 2 global del draft. ¡Oh, tres estrellas! El que seguramente será novato defensivo del año. Cuatro tacleos, dos capturas y dos tacleos para pérdida de yardas ante los paques. ¡Qué buen trabajo! Llegó a un nivel muy alto en la segunda mitad de la campaña. Va a dar mucho de qué hablar en su carrera. ¡El figuro, figurón! ¡Prometen mucho estos novatos! ¡El garantía! El jugador garantía es George Kittle. Sí, cómo no. Dos recepciones de anotación frente a Arizona. Bueno. Ha sido pieza más que fundamental para el buen funcionamiento de Brock Pardy. Ha conseguido siete anotaciones en los últimos cuatro juegos. La mayor cantidad para cualquier jugador. ¡Ando Falla! ¡Sorprendente siendo a la cerrada! ¡Sí! ¡Retomó el nivel que le conocíamos! ¡Grande, Kittle! ¡Qué garantía es tener a George Kittle! ¡La decepción! ¡La decepción son los paques! ¡Sí! ¡Necesitaban solo una victoria para calificar! ¡Estaban en casa ante Leones! ¡Y toda la mesa fuesta! ¡Y lo perdieron! ¡No, no puede ser! Nuevamente, mal partido de Rodgers. El pechofrío mayor. Apenas completó 17 de 27 y lanzó una intercepción que selló el partido. ¡Qué pasa, están horribles! Muchos errores. Fonbolearon Jones. La explosión de Quai Walker. ¡Mucha indisciplina! Desconcentrados en el momento más importante. ¡Decepcionantes los paques! ¡Terrible! ¡El consistente! El equipo consistente son los Bengals. Cerraron la temporada con ocho victorias de forma consecutiva. Por segundo año consecutivo, campeones de división. En ofensiva no hay quien los detenga. A pesar de las lesiones, han seguido brillando. Y en defensa despertaron. Permiten pocos puntos. Son la defensa que más balones robó en los últimos tres partidos. ¡En el mejor momento! ¡Qué consistencia de los Bengals! ¡El anti-garantía! ¡El anti-garantía es Dak Fresco! Solo completó 14 de 37 para 128 yardas ante Washington. ¡La cota otra vez! Siete partidos consecutivos lanzando intercepción. Fue líder en intercepciones a pesar de haberse perdido cinco partidos. Ya lo dijimos. Líder también en Pixix lanzados. ¡Ah, mira, muy bien! Es el punto más débil de los Cowboys. Con él no van a llegar a ningún lado. ¡Ni a la esquina! ¡Garantía de errores! ¡Con lo que le pagan a este! ¡El perdido! ¡El perdido! ¡El perdido son los Ravens! ¡Pésimo final de campaña! ¡En ninguno de los seis partidos han superado los 20 puntos! ¡No puede ser! Su defensa, que era su fuerte, se apagó. No pudieron detener a los Steelers y menos a los Bengals. ¡Oh, lo que se esperaban! Partido fundamental, semana 18 y entregaron cuatro balones. ¡Unos errores! Con o sin la mar van a quedar fuera. ¡Ya, de estos canquiquenos! ¡Se busca a estos Ravens! ¡¿Dónde están? ¡Se busca! ¡La mula! ¡La mula es amable! Solo completó cinco de sus 15 envíos para 43 yardas contra Santos. ¡Animal! No lanzó anotación, pero eso sí, dos intercepciones. ¡Su rating del partido fue de 2.8! ¡No me digas! ¡E increíblemente el equipo ganó! ¡Mira! Difícilmente va a ser titular el siguiente año. ¡Rebusna! ¡Rebusna San Dardón! ¡El fiasco! ¡El fiasco son los Cowboys! ¡Salieron con los jugadores titulares buscando la victoria ante Commanders y los apalearon 26 a 6. ¡No, se nos humillaron! Ya hablamos de lo mal que hizo Doug Prescott y por tierra además solo ganaron 64 yardas. ¡Oye, por favor! Su defensa permitió que Sam Howell hiciera lo que quisiera. Parecía todo un experimentado. Nada luce bien en este equipo. Mike McCarthy es un peso muerto. Entran en la peor forma post-temporada. ¡Es en estos equipos! ¡Qué fiasco, los Cowboys! ¡Por favor! ¡La estrella! ¡La estrella son los Jaguares! ¡Todo el equipo! Jugaron en modo play-offs los últimos 5 partidos. Una derrota los hubiera tenido fuera y ganaron todos. ¡Muy bien! Equipo equilibrado, en ofensiva, a pesar de no tener grandes nombres, anotan muchos puntos. ¡Bajo perfil! La defensa contiene lo suficiente. Además roba balones. Vaya cambio de ser el peor la campaña pasada a ser campeón de división. ¡En ese lombar! ¡Brillan estos Jaguares! ¡Y brillan! ¡Y brillan talentos! ¡Sí que sí! ¡La jugada! ¡La jugada es este touchdown de Jacobi Meyers! A ver... ¡Pase muy alto de Mac Jones! Jacobi Meyers lo baja con un pie y el segundo apenas rosa el pasto. ¡Ay, qué chulada! ¡Vaya concentración! ¡Cómo bailarina de Valet! ¡La pura puntita! ¡Extraordinaria jugada de Jacobi Meyers! ¡Pase muy alto de Mac Jones! ¡Pase muy alto de Mac Jones! ¡La burrada! ¡La burrada es este fómbolo entre jugadores de los Colts! ¡Pase ser! ¡No me ayudes compadre! ¡Está el regreso de patada! ¡Ajá! ¡Y su compañero le hace que suelte el balón! ¡Oh, qué brutos! ¡Sí! ¡Pues no esperábamos nada de los Colts! ¡Háblense! ¡Por favor! ¡Qué burros los jugadores! ¡El siéntate! ¡El siéntate una vez más es Derrick Henry! un especialista en esto va corriendo agarra con un brazo al defensivo y lo manda a sentarse de nadie ¡Ajá! ¡Qué potencia! ¡Qué fortaleza de Derrick Henry! ¡Un monstruo! Lamentablemente a pesar de eso quedaron eliminados pero vaya jugada que nos regalaron ¡La creatividad! ¡La creatividad es esta jugada de los Lions! Era segunda y largo necesitaban sacar muchas yardas y vean lo que hacen Amorra Sam Brown para DeAndre Swift y gana muchas yardas solamente a dos de la línea del primero y diez ¡Veanlo de nuevo! ¡Qué creatividad! ¡Vaya forma de jugar de los Leones! ¡Divertidos! ¡Qué lástima que nos veremos en post temporada! ¡Unos genios! Ahí están los galardones por favor si te gusta esta sección si te gustó si la seguiste durante toda la campaña por favor dale like es una sección que lleva con locos por NFL desde que empezamos en 2018 y seguirá para siempre gracias a su preferencia ¡Gracias! ¡Es todo amigos! por este video por favor si te gustó dale like no te cuesta nada nos ayudas a que el video llegue a más personas comenta cuál fue tu galardón favorito comenta cuál fue tu estadística favorita se acaba este video únicamente al final del Super Bowl tendremos los galardones finales ¡Nos extrañaremos! ¡Suscríbete si no lo has hecho! queremos llegar a 50 mil no te cuesta nada ve a suscribirte a ver si llegamos ve a ver también la colaboración que hicimos con Rudy Jacinto la subimos en la tarde el podcast hablando de las fortalezas y las debilidades de cada uno de los equipos el día de mañana aquí en Locos por NFL a la una de la tarde estaremos en vivo en colaboración con Primero y Diez hablando de quién merece los premios de la temporada y mañana por la noche también tenemos contenido activa la campanita para que no te lo pierdas gracias a todos por llegar hasta acá síguenos en redes sociales Twitter e Instagram arroba locos y majuán NFL para que estés enterado de todo lo que pasa en tiempo real y ya lo saben yo soy Gus Ambriz nos vemos en el siguiente chau chau